¡Suscríbete! ¿Y cómo podría cambiar el escenario rumbo al 2018 prácticamente PAN y PRD juntos contra el PRI? A ver, cambia totalmente. O sea, sí cambia, ¿no? O sea, no nos hagamos. Un frente al formarse manda un mensaje. Cuando tú formas un frente no se trata de sumar votantes. Se trata de mandar un mensaje a la campaña. Y si se juntan PAN y PRD, el mensaje que estás mandando es el siguiente. Están diciendo a los ciudadanos, a ver, todo aquel que ya no quiere al PRI, pero que tiene miedo de Morena, hay una opción. O sea, ese es el mensaje que están mandando. Porque los dos sentimientos predominantes es ese. El que odia al PRI por un lado, pero que tiene miedo a Morena por el otro lado. Y eso se están haciendo. Ahora, nunca habíamos visto que este frente tuviera tanta posibilidad de formarse a nivel nacional como ahora. Nunca. Algunos dicen que sería un frente antinatura y que sería muy complicado. Tú tienes datos muy claros siempre. Pero dicen que sería muy complicado que un PRD fuera a votar por un candidato del PAN, si es que el candidato de este frente fuera de extracción panista. O lo contrario, que un panista no votaría nunca por un candidato PRD. ¿Cómo ves tú ese tema? A ver, el segundo es muy claro. Un panista difícilmente va a votar por un PRD, sobre todo por los que hoy suenan. O sea, un panista, panista, de estos que son medio derechosos, pongámosle así el asunto, no van a votar por alguien que ha enarbolado la bandera de izquierda, progresista, y posturas con el aborto, etc. O sea, un panista difícilmente va a votar por Graco Ramírez, por Silvano Aureoles o por Miguel Mancera, que son las tres posibilidades de la izquierda. Bueno, pero al revés, ¿qué pasó? En el PRD, la mayoría de los PRDistas que ya se fueron con López Obrador. O sea, el PRD se desplomó. O sea, el PRD, que era un partido de 16, 15 puntos, hoy está del orden de 6 puntos. ¿A dónde se fueron? Pues ya se fueron con López Obrador. O sea, los que se quedaron del PRD han resistido el embate de Morena. Ellos sí podrían ser convencidos de votar por alguien de derecha del PAN, siempre y cuando no fuera alguien que odien. Esa, por ejemplo, podría ser Margarita. Yo creo que el PRD no aceptaría a Margarita. Margarita, por cierto, ha dicho que el PAN puede solo. ¿Tú cómo ves también el panorama? No, es que es cierto, Margarita. La primera que dice el PAN puede solo y argumenta, pero tiene que elegir candidato ya. Y se dice, no, o sea, porque ya. Sí, que además, bueno, que se perfilan tres sobre todo, ¿no? Ricardo Anaya, que no ha dicho que no, pero tampoco que sí, y Margarita y el propio exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle. ¿Se cortó? Bueno, bueno. Sí. Bueno. Le seguimos escuchando, Roy. Oye, los otros tres no tienen muchas chances, ¿no? Rufo, Romero Hicks y Derbez. Sí. Se nota, pero no tienen muchas chances. Están tenidos tres. Entonces, yo creo que Margarita estaría un poco no a la alianza. Moreno Valle, sí a la alianza, ¿eh? Moreno Valle, sí a la alianza. Hay que recordar que él fue candidato de PAN, PRD y PANAL. O sea, él fue gobernador en el 2010 por una alianza PAN, PRD, PANAL. O sea, él sí pudo concitar a las tres fuerzas. Entonces, él también podría ser candidato de esa alianza, de ese frente. Y Ricardo Anaya ha estado en pláticas y ha ido bien. A ver, ha formado alianza para ganar el año pasado en tres estados. En Veracruz, en Durango y en Quintana Roo. Este año ganó Nayarit y ganó Veracruz. Es decir, sí le han funcionado y ha hecho las alianzas. Entonces, yo creo que él tampoco tendría problema para hacer una alianza. Ahora, si se concretara este frente entre el PAN y el PRD, prácticamente el PRI no tendría posibilidad y Morena no tendría posibilidad. O sería, digamos, una competencia muy cerrada entre tres. López Obrador en su caso, el candidato del PRI en el otro y el candidato de esta coalición. Los tres con posibilidades, ¿lo verías muy cerrado? De inicio, sí. De inicio empezaría como empezó 2006, cuando Madrazo también tenía posibilidades al principio y al final se cerró entre Calderón y López Obrador. Yo creo que de inicio el PRI, la alianza y el Morena empiezan cerrado, pero después se tienen que ir dos, después se tienen que ir entre dos. Y uno de ellos sería López Obrador y el otro, ¿quién puede competir a López Obrador mejor? Si el Frente o el PRI. Pero no creo que queden 33, 33, 33. Uno tendría que desplomarse. Bueno, pues Roy, muchísimas gracias. Estábamos ahorita monitoreando, no te perdiste de nada, así es que es una buena noticia para ti. Qué bueno. Sigue en 1-0. Gracias. Un abrazo. Saludos. Buen domingo. Igualmente, Rodri Campos, director de consulta Mitowski, analista político.